El FC Barcelona por fin cerró su primer fichaje, el del lateral del Benfica Semedo a cambio de 30 millones de euros fijos más cinco variables. Una posición que era prioritaria reforzar tras las carencias de la temporada pasada. Tras esta incorporación, ahora el club blaugrana podrá centrarse única y exclusivamente en la contratación de un centrocampista. En este sentido, las dos principales estrellas de la primera plantilla, Messi y Neymar, habrían realizado una petición a la directiva en la que habrían demandado que hagan lo que sea necesario para traer a un crack de la Premier League. No estamos hablando de Coutinho, sino del jugador del Tatanham Dele Allí. Tal y como señala el diario Gol, tanto Messi como Neymar habrían avalado la llegada del joven futbolista inglés. A sus 21 años, Dele Allí ha anotado esta temporada 22 goles y ha repartido 13 asistencias en 50 encuentros demostrando que es uno de los jugadores del momento con más llegada. Un centrocampista de lo más completo que, además de marcar y asistir, va muy bien de cabeza gracias a su 1,88 metros de estatura, sabe crear juego y también se desempeña muy bien en defensa. Un fichaje que se convertiría en la bomba del verano pero que se antoja muy difícil por la famosa dureza en las negociaciones del presidente del Tatanham Daniel Levy. Y es que el empresario ya se lo puso tremendamente complicado al Real Madrid cuando fichó a Gariz Vale y hará lo mismo si se sienta a negociar con el Barça por Dele Allí. Una baza que podría jugar a favor de la entidad azulgrana son las últimas declaraciones que el futbolista realizó acerca de su futuro. A Dele Allí le preguntaron hace un mes por los rumores de una posible salida del Tatanham y el crack no quiso descartar nada. En el fútbol puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Disfrutaré mi tiempo aquí ahora. Quién sabe lo que pasará en el futuro, declaró.